Hola, soy Teyana y hoy voy a hablar sobre Eugenio Merino y sobre su obra de Stairway to Heaven. Stairway to Heaven es una obra hecha en 2010 por Eugenio Merino. Es una escultura hecha de resina, silicona y pelo de humano. Eugenio Merino es un artista español nacido en Madrid en 1975. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo se ha expuesto de manera individual y colectiva en galerías nacionales e internacionales, sumando a Estados Unidos, México, Brasil e Italia. No se encierra en un estilo y corriente artística específica, pero se la ha identificado con hiperrealismo y sus esculturas han alcanzado a figuras políticas, religiosas y culturales. La estatua de Stairway to Heaven es la pieza principal del artista que provocó la protesta israelí cuando fue expuesta en arco en 2010. La obra contiene dos partes. La primera escultura consiste de un árabe rezando agachado, encima de él y arrodilla de un sacerdote católico y sobre éste un rabino. La otra pieza tiene como base una metralleta usi que sostiene un labro hebreo de Siete Brazos, pero hablaremos de la escultura principal. ¿Pero qué nos quiso dar a entender el artista? ¿Y por qué hubo tantas personas que se molestaron por eso? Algo muy curioso es que la mayoría de los creyentes lo ven en negativo, mientras que los no creyentes lo entienden en positivo. Las personas que encontraron ofensiva a esta obra la interpretaron como una obra que quería poner una religión arriba de la otra, considerar mejor una que la otra. ¿Pero qué quería decir Merino? Para Merino no era una obra de arte destinada a ofender, su idea era la coexistencia de las tres religiones unidas en un esfuerzo común para alcanzar a ellos, de manera literal. Si lo vemos de la manera en la que el autor la quiere proyectar, la colaboración de las tres religiones monoteístas para conseguir un objetivo común es realmente una idea positiva. En una entrevista, Merino menciona que sus principales referentes artísticos son el arte conceptual y el humor de ilustradores internacionales o la poesía visual de John Brosa y Mató y Maté, y la parte intelectual del arte en los años 70 y 80. Teniendo en cuenta el contexto artístico en el que vivió Merino cuando era joven, las principales influencias que tuvo fueron el arte abstracto y el arte conceptual. Eugenio Merino juega con el contexto histórico, social, político, económico y actual. De hecho, se dio a conocer luego de poner un cuerpo hecho de cera que simulaba la figura del dictador español Francisco Franco dentro de un refrigerador. Con ello el artista quería proponer el concepto de un franquismo refrigerado y fue demandado por esta obra. Pero la obra que realmente marcó un ante y después, el trabajo de Merino fue Stairway to Heaven. Una de sus más recientes obras comprende el hacer rodar las cabezas de los presidentes Trump, Bolsonaro y Putin en diferentes videos. Los tres videos que se hicieron forman parte de su primera colaboración con el colectivo de artistas estadounidenses Indecline, encargados de lanzarlos por las redes sociales. Son una especie de anónimos de arte fundados en 2001, compuesto de grafiteros, cineastas y fotógrafos que practican el activismo con intervenciones callejeras contra las injusticias sociales, ecológicas y económicas de gobiernos y corporaciones. Con ello podemos ver que el arte de Merino está realmente actualizado y que ayuda a luchar por los derechos de otras personas. Como artistas similares e incluso algunos de estos como inspiración, podemos mencionar primero que nada a uno de los más grandes artistas disruptivos en el mundo, Vansky, que todos conocemos. También podemos mencionar al artista belga Benjamin Verdon, un artista visual, escritor y actor de teatro. También podemos mencionar a Don Hanson, una de las mayores influencias para Merino. Fue un artista y escultor estadounidense que pasó la mayor parte de su carrera en el sur de Florida. Era conocido por sus esculturas realistas de personas de tamaño natural y podemos ver que es algo en lo que Merino realmente se basó y que es lo que básicamente hace. Otros artistas similares e incluso influyentes en las obras de Merino son Mauricio Cattelan, Piero Manzoni y Luis Kamnitzer. Y bueno, regresando a la obra de Merino, esta obra fue exhibida por la galería ADN en Arco. Era una pieza única y fue adquirida por 45 mil euros por un coleccionista belga. Y hablando de Merino, él lo expuesto de manera individual en Unix Gallery, Unix Fine Arts, ADN Galería, Jerome Soto Gallery y Luis 21, entre otros espacios. Y en exposiciones colectivas ha pasado por Miami, Málaga, Bruselas, Houston, Basel y Río de Janeiro, entre otros lugares. Y como mencioné anteriormente, el boom de Merino se dio cuando expuso su escultura de Always Franco. ¿Y cómo tienen que ver los medios de comunicación en esto? ¿Cómo influyen en el arte de Merino? Pues como en cualquier tipo de arte, los medios de comunicación forman parte de ellos. Los medios de comunicación son arte. Nos ayudan a ver el arte, a comprender el arte, a ver dónde está el arte. ¿Acaso sin los medios de comunicación actualmente pudiéramos hacer algo? Estamos conectados a los medios de comunicación y si queremos estar conectados al arte, tenemos que estar conectados a los medios de comunicación. Podemos no estar conectados a los medios de comunicación conocer arte, pero habrá mucho más que nos vamos a perder. Entonces, los medios de comunicación son algo básico para que el arte se propague. La publicidad, los medios, todo es necesario para que una obra realmente salga, para que sea conocida. Porque miles de artistas que no conocemos, y no es porque no sean buenos, es porque no tienen suficiente cobertura, no tienen suficiente publicidad, y por eso las personas no llegan a él, y el arte, ese arte, no llega a las personas. Afortunadamente, y gracias al talento y a toda la controversia que generó Eugenio Merino con sus obras, se pudo propagar y podemos ver el arte de Eugenio Merino. Y pues para cerrar, a mí me pareció maravilloso el trabajo que hace Merino, muy controversial, maravilloso, me pareció increíble lo que hace. No lo conocía antes, me puse a investigarlo, me parece un artista disruptivo increíble. Y me sorprendió realmente cómo los medios tienen ese alcance. Los medios no realmente determinan qué es arte, pero los medios llevan el arte a las personas, entonces realmente tienen un gran poder sobre el arte. Entonces es algo que tenemos que ver, tenemos que cuidar, y tenemos que seguir viendo el arte como una forma de expresarnos, como una forma de liberarnos, y como una forma de cambiar el mundo.